Música ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos. Bienvenidos. Seguimos con el romanticismo, movimiento literario del cual ya se han editado dos vídeos anteriores. En esta ocasión continuaremos hablando del romanticismo y nos centraremos en la poesía romántica, características, autores y obras. Invito a los interesados a que se suscriban al canal y activen los avisos de forma que puedan estar al tanto de los siguientes vídeos de esta serie y de los que vayan apareciendo. De manera que comenzamos. En la poesía romántica aparecen ya muchos de los temas que vuelven a ponerse de manifiesto en la poesía posterior, en todas las lenguas, países o tradiciones literarias europeos. Como ya dijimos en el primer vídeo de esta serie, el romanticismo es el gran movimiento literario que, en un sentido u otro, aún sigue vigente en la literatura europea. Es decir, los temas actuales modernos de la literatura son, en gran parte, herederos de los temas que aparecieron en el romanticismo del siglo XIX. Pero, más que los temas en sí, es el tratamiento de esos temas, unidos por la presencia incesante del yo. El romanticismo, y más aún la poesía, que es de lo que vamos a tratar, es la literatura del yo, o la literatura en la que el yo representa un aspecto esencial. ¿Cuáles son esas líneas temáticas? El desengaño amoroso y la amada muerta, la propia poesía, la naturaleza y la angustia existencial. Dijimos que el amor es uno de los temas más frecuentados, más tratados por los románticos. El tema del amor ha dado lugar, con el paso del tiempo, a que identifiquemos lo romántico, en el sentido actual de la palabra romántico, con lo amoroso solamente. Decimos, soy muy romántico, o es una persona muy romántica, o se habla de películas y de novelas románticas. Ese es el sentido popular o coloquial, que procede, en realidad, del romanticismo literario. Pero, en el sentido del romanticismo literario, el amor tiene otros aspectos, otras vertientes. No obstante, es cierto que el sufrimiento amoroso, o el desengaño amoroso, aparece en muchos poemas del romanticismo. Por ejemplo, Leopardi trata el desengaño amoroso en un poema titulado Aspasia. Aspasia es una mujer, está dedicado ese poema a ella, concretamente en el canto 28. También otro autor romántico, como Heinrich Hein, trata este mismo tema en libro de canciones. Y el poeta español Gustavo Adolfo Becker también lo trata en una serie de rimas. Pero el amor aparece también desde otro punto de vista, o está tratado de otra forma, a partir del motivo de la amada muerta en plena juventud. El tema de la amada muerta está presente en varios textos de Leopardi, en William Worsworth, en Novalis, en Edgar Allan Poe, o en el poeta español José de Esproncera. Este tema, a través del cual se recuerda o evoca a la amada, la novia, muerta prematuramente en plena juventud, sirve a los poetas románticos para reflexionar sobre el destino y la fragilidad de la existencia humana. Este tema es tan importante que llega incluso al siglo XX. Hay un libro de un autor mexicano, Amado Nervo, que se titula La amada inmóvil. Es un libro escrito en prosa poética. Amado Nervo es un autor del siglo XX, pero pese a ello, todavía aborda este tema romántico. El romanticismo es el primer movimiento literario en el que la poesía misma se presenta como tema de la propia poesía. Esto es algo nuevo en la literatura. A este modo de tratar el tema de la poesía se lo denomina metapoesía. La poesía es el tema de la propia poesía. Es decir, se escriben poemas en los que se alude a la labor del propio poeta a la hora de escribir. O también, el poema sirve como reflexión sobre la naturaleza de la poesía. Mediante la poesía, el poeta, de algún modo, pretende vencer el paso del tiempo y de la muerte. Es decir, la poesía se convierte en un asunto sagrado por su lenguaje y por los temas que trata. Algunas obras o poemas en los que se ve este aspecto son Sueño y poesía, de John Cates, Pan y vino, de Friedrich Helderling, las rimas 1, 3, 4 y 5, de Gustavo Adolfo Becker. La naturaleza es otro de los temas muy presentes en el romanticismo. La naturaleza puede aparecer, por lo general, en un estado virgen, indómito. Puede mostrar su plena energía, paisajes agrestes, montañosos, tempestades, acantilados sobre los que baten las olas, pero también, como sucede en Helderling, la naturaleza puede aparecer en un estado completamente armonioso y calmo. En ambos casos, puede presentarse como ejemplo de lo sagrado. Por otra parte, la naturaleza representa en el romanticismo a la libertad y al rechazo de la civilización. Ejemplos de esto pueden encontrarse en el poeta inglés William Worsworth, en un poema titulado En la abadía de Tinter o Insinuaciones de inmortalidad. También aparece en las descripciones alpinas de Coleridge, en poemas como el himno antes del amanecer, o en Shelley, en el poema Mont Blanc. Además, el poeta romántico pretende llegar a un sentimiento de fusión con la naturaleza. Ejemplos de este aspecto se encuentran en Worsworth, del poema que acabamos de citar en la abadía de Tinter o Insinuaciones de inmortalidad. En los dioses griegos de Schiller o en Archipiélago y en la elegía Pan y vino de Helderling. Finalmente, la angustia existencial a la que hemos aludido como tema de la poesía romántica, se refleja en que el sujeto lírico es un ser apartado y solitario, un ser al que la existencia en general y la realidad que lo rodea le son insatisfactorias. Este tema aparece en muchos poemas del romanticismo, en Helderling, en Leopardi, en John Cates o en Becker, o también en Rosalía de Castro, por citar autores españoles, entre otros muchos poetas de este movimiento. Y hasta aquí por ahora. Invito a los interesados a que se suscriban al canal y activen los avisos, de forma que puedan estar al tanto de los siguientes vídeos de esta serie y de los que vayan apareciendo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!